Se me pasaba amigos, los va a saludar PanaRabbit. Hola PanaRabbit. Hola PanaRabbit. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Crepulo, espero que todos se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos, yo soy Diana y es un gusto que nos acompañen nuevamente este video. Vamos a ir a una spot amigos a un lugar que se llama, bueno la plaza se llama Hawkers, está como un spot en el sentido hippie, hay una combi que se pasa al lado pues está todo chido, todo chévere. Acompañemos, vamos a ver qué hay ahí, vamos a tomar algunas fotos y no olviden darle like y suscribirse, yo soy Diana Crepulo y gracias. ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Hemos llegado! Amigos, hemos llegado a decir, voy a prepararse, vean, un poquito de todo. ¡Miau, miau, miau, miau! Bien amigos, hemos pedido un smoothie, pidieron una maquillada aquí, nuestros compañeros de mesa y pidieron ¿qué pediste tú, Michis? Ah, una chamallera. Ahorita se los comparto amigos, el equipo está muy chido, vean la combi. ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Cómo lo hice de ella? ¿De la foto? ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Amigos, vamos a probar nuestra tina colada. ¡Excelente! ¡Cerrello! Esta es la prueba de la pizza veamos si está buena bien amigos el lugar está ubicado aproximadamente por la prepa 30 en la calle Tizapo más o menos en la zona de escuelas aquí en Charco la ubicación es esta realmente está cerca de la clínica de Dios creo que es la 180 creo la verdad no me desconozco no olviden darle like amigos y suscríbanse al canal yo soy Diana Crepoli y es un gusto que nos estén acompañando las fotos esta es la cual es la foto número 1 ustedes denle like y esta es la foto número 2 nos vemos hasta la próxima bye que estén bien bien amigos esta es la foto 2 y la foto 3 denle like y la foto se van a estar subiendo en Instagram no olviden darle like amigos el lugar está muy chido así que es la foto que ha venido no olviden darle like merange . y y también y y y ¡Suscríbete!